El presidente Petro acaba de hacer un anuncio a la comunidad internacional que tiene que ser tomado muy pero muy en cuenta en República Dominicana. Acaba de revelar que se perdió un millón, oigan bien, alrededor de un millón de dispositivos de armas, municiones y otros utensilios. Que él dice que perfectamente se pudieron vender desde allí, pero que también pudieron llegar a grupos insurgentes y que él sospecha que Haití, y es ahí donde se hace la conexión, Haití pudo ser el principal destino de toda esa panoplia militar perdida. Esto es muy grave, porque si fuésemos a dar esto por consumado, entonces de lo que estamos hablando, por si usted no lo sabe, no es solo de un simple robo o un simple hurto. No se trata de lo grandilocuente que suena la cantidad, un millón. Se trata de que el ejército colombiano, dado su casi sempiterno enfrentamiento con las FARC, tuvo que convertirse, y aún lo es, en uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. Tanto en la experimentación, en el despliegue de tácticas, así como en los recursos militares. Esto significa que esas armas que se perdieron, esas municiones, viniendo de un ejército que está etiquetado como uno de los mejores de América Latina, tienen que ser armas de calidad. Y este hombre está diciendo ahora que todo eso muy posiblemente llegó a Haití. O sea, que ya tenemos de antemano prácticamente la certeza entre Miami y las empresas aquellas que producen armas, ¿no? Y Colombia, tenemos ya la certeza de dónde se armó hasta los dientes barbecue. Ahora bien, sabrá Carlos Luciano Díaz Morfa, no yo, que no soy un experto en ese tema, que no sé de ese asunto, qué tanto significa, de cara a República Dominicana, tener bandas insurgentes de aquel lado, que potencialmente tengan en sus manos al menos el 50% de todo eso que se perdió en Colombia. Claro, porque no vamos a pensar ahora que todo lo que se perdió allí llegó directamente a manos de los vecinos. No, eso se diversificó, pero con toda seguridad a Haití habrá llegado no poca cosa. ¿Qué tanto? ¿Un 20, un 30, un 40, un 50? No sé. Pero repito, no poca cosa de eso habrá llegado a manos de las bandas insurgentes del vecino país. Y aquí quiero tocar un tema que la intelectualidad dominicana ha venido debatiendo. Y es un debate que con toda seguridad llegó en algún momento al Palacio Nacional. Ya sea con Hipólito, con Danilo, Abinader o Leonel, escuche. ¿Qué tan conveniente o no es el desarrollo económico de la vecina nación para República Dominicana? ¿Es en verdad la estabilidad social que acarrearía ese desarrollo económico una garantía de cara a nuestras fronteras? Hay quienes dicen, amparados en la historia, que no sería así. Porque una vez el vecino país alcance un apogeo económico equiparable o que sobrepase a su vez a República Dominicana, lo que vendría de forma inefable es el desarrollo militar. Y de la mano de ese desarrollo militar, cualquier conflicto fronterizo que les haga ganar unos cuantos kilómetros de tierra o en el peor de los casos, revivir el fantasma de someter por la fuerza a lo que se conoce como República Dominicana. En esa misma línea, la conclusión lógica de ese planteamiento es que habría que mantener al otro lado, los que están al otro lado, mantenerlos pobres. No estoy de acuerdo en lo personal, ni con lo uno ni con lo otro. Estoy exponiendo ante ustedes un ejercicio que tampoco me lo inventé yo, sino que se debate como lineamiento de Estado. O sea, ¿qué debe procurar República Dominicana de cara a Haití? ¿Debe colaborar República Dominicana con que ese país se haga próspero económicamente? Bueno, si los presidentes que siguen, incluyendo el que está ahora, entienden que no es conveniente por aquello de que se convertiría en una amenaza, pues en la práctica la política de Estado de República Dominicana no sería contribuir con hacer que ese país sea próspero. Ahora bien, si hay un presidente que entiende que la prosperidad de Haití se remite básicamente a un tema de, o repercute más bien como estabilidad y que esa estabilidad le da garantías a la frontera, pues ese presidente, que así piense, va a hacer todo lo humanamente posible para que esa nación eche hacia adelante. Por eso es que es importante este planteamiento y la respuesta que se le dé a este debate que lo comparto con ustedes para que me dejen su comentario en la cajita para esos fines. ¿Nos conviene tener un Haití estable o nos conviene tener un Haití poco menos agitado de lo que está actualmente en el entendido de que una nación así de débil no representa una amenaza para RD a nivel militar? Responda usted porque ese es un debate de Estado al más alto nivel. Así como el tema aquel que planteó Henry Kissinger en su famoso y polémico informe el Memorándum de Seguridad Nacional el famoso Memorándum Kissinger en donde habla de cuál es la estrategia que se debería trazar desde Estados Unidos de cara al resto del mundo sobre todo cuando se trata de los países emergentes de los llamados países del tercer mundo que Kissinger entiende y asume según se explica en ese informe que esos países que están sobre recursos que ellos no tienen la madurez tecnológica para explotarlos y sacarles provecho pero que sin embargo el imperio norteamericano en aras de su propia supervivencia necesita garantizarse para así tener conexión directa con esos recursos para extraerlos ¿no? y sacar el beneficio correspondiente pero para que eso se dé tienen que mitigar entre otras cosas las explosiones demográficas que son a su vez caldo de cultivo para la inestabilidad que a su vez hace inviable una forma de interacción que le permita al imperio extraer esos beneficios o esos recursos naturales y ahí viene entonces el tema aquel de la necesidad de aplicar distintas políticas públicas que vayan dirigidas a mitigar las explosiones demográficas de ahí nace el patrocinio o el respaldo del departamento de estado a las políticas públicas en distintos países de América Latina que van focalizadas a regular la tasa de natalidad estoy yendo de lo macro a lo específico y este caso que cité que es histórico y ya conocido porque ese informe se desclasificó a finales de los 80 principios de los 90 tiene un símil directo con este debate local cuál es la orientación política que le va a dar el estadista de turno o el que está ahora a este asunto nos conviene que Haití mejore económicamente sí o nos conviene más bien que la nación del lado siga siendo pobre sí o no ambas situaciones hay una que tiene una repercusión directa que no hay que ser adivino y es lo que está pasando ahora pero la otra hay quienes ponderan hay quienes plantean que una nación de al lado próspera se convertiría a mediano plazo en una amenaza ineludible para la República Dominicana y ciertamente la historia ha respaldado eso en sentido amplio no ni siquiera naciones que compartan una misma isla no naciones que simplemente son competidoras si hay una que se le va adelante a otra en un punto X pues va a utilizar la fuerza militar para para imponerse a la otra Inglaterra hizo eso con la famosa política de la talasocracia entonces ese tema quería compartirlo y el pie amigo para entrar ahí fue esta noticia de este hombre que acaba de decir Petro que así como quien no quiere la cosa se apreció un millón un milloncito ahí de de municiones rifles etcétera no no ha pasado nada se perdió un millón y creemos que tiene home inocente y barbecue tienen ahora mismo esas armas pero que personaje Gustavo Petro qué personaje tan y o más pintoresco es este hombre gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like nosotros lo que tenemos que decir es que estamos en pie para el próximo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado wow masuk supposed to be so todo receipt Gracias por ver el video.